El rito de nobleza, el juego de valor, donde no siempre la fortaleza es el recurso del que ganó, hombre noble del guerrero. El rito de nobleza, el juego de valor, donde no siempre la fortaleza es el recurso del que ganó, hombre noble del guerrero. El rito de nobleza, el juego de valor, donde no siempre la fortaleza es el recurso del que ganó, hombre noble del guerrero. La medida al Mazorata, esperemos lo único que sí que deseamos y esperemos que salga una bonita lucha, que los espectadores que vengan a ver esta lucha que disfruten de una bonita agarrada y que gane el mejor. Oye, mañana una lucha importante y apasionante en teoría, Tetir Antigua. ¿Mañana qué va a pasar arriba en La Vega? Bueno, otro tanto de lo mismo, mañana puede pasar cualquier cosa. Nosotros tenemos una baja importante como es la de Juan Carlos Vera. Creo que Antigua, rumores que me han llegado también, tiene una baja muy importante como la de José Juan Padrón. Bueno, ahora mismo estamos en medidas prácticamente iguales y bueno, vamos a intentar de sacar los tres puntos y si no, por lo menos uno. Intentar de clasificarnos, no quedarnos los últimos. A ver si repetimos con el Mazorata, si el Mazorata sigue el camino a seguir. Si gana hoy, pues prácticamente ya lo tiene. Y nosotros, ya digo, intentar de meterlos en la final. A disfrutar como disfrutamos en la final de liga con el Mazorata abajo en el sur de la isla. Oye, Carlos Morena, ya los problemas resueltos. Se incorpora normalmente ya a la competición y a la región también. Sí, bueno, gracias a Dios ya lo de Carlos ya está resuelto. Tenía unos problemas ahí, como todos sabemos, que la gente puede hablar lo que quiera. Un problema con la empresa. El tema está resuelto. Carlos está estrenando ya que también es cierto que estuvo. Porque él incluso llegó a hablar conmigo, dejar la lucha. Yo quizás fue uno de los más que lo animé. Incluso le hice una contraoferta. Le volví a meter otra vez un poco al terreno y agradecido. Y bueno, ya ahora mismo está ya estrenando. Y Carlos ya mañana, si Dios quiere, y no pasa nada, está entendido. Bueno, pues nos alegramos de esa noticia. Nito, como le decía Pancho, el Rosario siempre se le ha atravesado mucho al Mazorata, que en teoría es favorito. Pero bueno, también es verdad que hoy tiene la baja importante de ese destacado D en la parte alta, como es Marcos Martín. Y el Panceta que le hace muy mal luchar a todos los luchadores del Mazorata. Sí, hombre, yo creo que ya Pancho lo dijo todo. El Mazorata es un equipo que al Rosario se le da bien. A José Manuel de León, los luchadores del Mazorata se le da bien. Lo que sí es verdad que la baja de Marcos es muy importante para el Rosario. Porque Marcos también es un poco, si te darás cuenta, contra el Mazorata es el que les llega la luchita a los destacados C. Marcos con Orán, con esa gente, más o menos se van ahí de parte y parte. Y es donde les puede llevar una mano a José Juan, a José Manuel. Pero bueno, yo creo que lo interesante es que se vea una buena lucha, que no veamos una torta de lucha, como se suele decir. Y que el público disfrute y que acuda más gente al campo, que yo creo que no se van a arrepentir. Eso es lo que queremos como aficionados a la lucha y es lo que queremos que ustedes también desde sus casas puedan disfrutar de esta noche de lucha ganaria, de este deporte que tanto nos gusta y que los protagonistas, que son los luchadores, que no son otros que ellos, pues nos hagan disfrutar, nos hagan vibrar y que nos vayamos contentos con ganas de volver otro día. Nos vamos ahí a puestos comentaristas porque ya esta lucha de juveniles está prácticamente terminando. Y en breve, sobre la marcha, empezará la decenia, empezará la decenia, porque la verdad que se ha ido un poco larga en el tiempo la luchada esta de los juveniles. Hasta ahora. Bueno, pues ya va a dar comienzo esta luchada entre el Rosario Club de Lucha y el Maxorata. Y ahí tenemos, haciendo su entrada en este terrero de Puerto Cabra, al Rosario. Que en la noche de hoy, bregarán con José Manuel de León, el panceta, Oliver Gordillo, Oscar Álvarez, Borja Bernal, Ayose Reyes, Raico Ferreira, Oscar Frajiel, Alfonso Ruizito y Julio Porte. Con los juveniles, Alexander González, Medorne Aguantian y Germán Aragón. Por parte del Maxorata, que ahí hace su presentación, con Toño de Capitán, Martín Cano, Tino Rodríguez, Francis Padilla, Manuel Hernández, el australiano, Abraham Alonso, Steven Llano, Manuel Cano, Daniel Alfonso y Toño Rodríguez, los juveniles, Gabriel Torres, Samuel Cabrera y Francisco Santiago. El mandador, Jorge Ávila y por parte del Rosario, Julio Gómez. Y actuando de Capitán, Oliver Gordillo. El colegiado en la noche de hoy, Manolo García, adscrito al Comité Insular de Fuerteventura. Ahí tenemos, se saluda, ahí tenemos ese plano de Manolo García. Ya van los capitanes, Toño y Oliver. Y como es preceptivo, afirmar en la mesa federativa el acta para que pueda dar comienzo. Se va a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de la suegra del presidente de la Unión Tetir, de Pepe Barrio, a quien desde aquí, desde Tibiabí, le damos nuestro más sentido pésame y le acompañamos en este día de dolor para toda su familia. Triste noticia que nos llegaba hoy, Pancho, del fallecimiento de la suegra del amigo Pepe Barrio. Sí, efectivamente, esta noche incluso estuve yo con él, estuvimos en Tetir en el Campoluche y estuvimos ahí y parece que él no sabía nada y esta mañana estábamos trabajando cuando me llamó precisamente Carlos Moreno para darme la noticia, fue el primero a enterarse. Y bueno, desde aquí mi más sentido pésame a él y a toda su familia. Pues nada, vamos a guardar ese minuto respetuoso de silencio. Gracias. 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 Santiago. Gracias. 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 Raúl Peñate en este caso del Maxorata juvenil pues bueno está un poquito tocado de las espaldas y les cae una amonestación a Samuel y a Germán y bueno y y de la hernia ahí media inguinal al parecer es Marco Marco Martín esa es la primera para Samuel y vemos la primera silla los juveniles que están y están siendo bastante decisivos están saliendo con bastante ganas y están flujantos y están luchando prácticamente a toque de la revancha ahora de la de juveniles ahí tenemos la misma agarrada anteriormente juveniles cogida de muslo y contraarlo con burra pero en este caso y no pudo contrar a pesar de haber metido esa burra para contraarle esa coña de muslo eh Parry parry primero si es muy bonita muy bonita esa coña de muslo esa potente coña de muslo diríamos muy bien cogido ese muslo Parry intentando Tanto como en juveniles de Burra, pero ya el luchador del Rosario venía con la lesión bien aprendida y no le dio opción a que le entrara a Burra. Ahí tenemos la segunda, Medu y Santiago. Es lo que te venía comentando, que es un luchador difícil. El morenito este del puerto, chiquito este, difícil, ya en la arena con él. Ahora mismo el luchador del Mazorata lo llevaba metido abajo y mira, con la facilidad que se le dio vuelta ahí y metió al luchador del Mazorata debajo. Pues ahí quedan empatadas, Lucha, Medu y Francisco Santiago. Y nos vamos ahí a la segunda entre Germán Aragón y Samuel Cabrera con la primera favorable al luchador del Mazorata. Ahí le espera y tenemos el plano de Germán Aragón y de Manolo García, el árbitro de esta noche. Ahí ya llega Samuel para emparejarse e ir a esta segunda agarrada. Ahí suena el silbato. Ahí intenta esa burra, Samuel. La defiende muy bien Germán. Ahí casi en los límites del terrero. Intenta atrocharlo. Y bueno, Manolo los para. Está en los límites del terrero, hombre. En este campo que está pequeñito también que da cuatro pasos, te sale fuera de los límites, ¿no? Sí, es un campo pequeño y bueno, ya ahora estaban también en el límite del terreno y yo creo que bien pitado por riesgos de que se den un golpe fuera en el bordillo. Ahí se reanuda. Hombre, un mermán que tiene una envergadura, una planta muy bonita, ¿eh? Bueno, qué bonito ese toquito por fuera, Pancho. Sí, ahí un toque para atrás. Ahí dio en la arena con el George del Rosario y pone el primer punto para el Mazorata. Sí, señor. 1-0. Ahí tenemos la segunda entre Alexander y el Parry. Aquí hay rivalidad, ¿eh? Aquí hay ganas. Aquí se tiene ganas. Ahí están rascados. Y esto es digno de ver. Esto sí es muy bonito. Tanto uno como otro. No pierdan detalles de esta agarrada porque esto viene picado ya desde juvenil. Bueno, ellos están siempre picados, ¿eh? A ver que agarra, agarra con mucho ímpetu y no hay término medio. Me tiras o te tiro. Ahí se toma ahora un respiro. También es cierto que Lujo de Mazorata es el que tiene que arriesgar, que tiene una lucha en contra. Ahora hay una muy fuerte burra, muy bien pegada esa burra. Pero sí es cierto que también el Lujo del Rosario lo vemos bastante fuerte, bastante agresivo y bastante fuerte. Bueno, o sea, lo que pasa es que tiene la costumbre también de ponerse a hacer las mañas en los bordes. Y claro, cuando pega bien, en este caso pega bien la burra porque te falta terreno. El abril no te tiene que parar porque es que si no, fíjate, el golpe de continuar, el golpe que te llevas ahí. En este campo toma a Villo a Felo Negrín. Y creo que en esto se puede recordar perder los dientes contra el bordillo. Sí, aquí precisamente casi aquí a la altura del banquillo de Mazorata. Y por cierto, el seguro de la luz ya no te lo cubre. Porque nosotros tenemos un caso que yo lo quiero hacer público. Un caso importante de un niño, encima es un niño. Un cadete que estrenándose cayó mal y se perdió un diente. Y parece ser que el seguro nos ha denegado que no cubre. No cubre, no tiene cobertura, pero bueno, el problema no es, o la culpa no es de la mutua, la culpa es del que negocia y no cubre la, bueno, los golpes más habituales que pueden haber en la lucha canaria. Pues eso es un golpe a lo mejor en la boca que te puede ocurrir, que te vas ahí para adelante en una burra o lo que sea. O te dan un toque para adelante y te sacan disparado y te va de bruces contra el suelo. Así estoy, yo creo que es una operación que creo que nunca debe salir más cara que una rotura de ligamento o cualquier cosa de esas. No lo entiendo. Bueno, aquí vamos a centrar una muy bonita, una muy bonita acogida de muslo del luchador de Rosario. Responde muy bien, muy bien el luchador del Mazorata, moviéndolo, no se está quieto. Creo que lo está, se lo está, no lo está poniendo muy difícil, muy difícil el luchador de... Es difícil que se le escape esa acogida de muslo al luchador de Rosario. Y lo metió abajo, muy bien, muy bien el luchador del Mazorata. Porque de verdad que el luchador de Rosario tenía muy bien cogido esa acogida de muslo. Intentó de partirlo hacia abajo y el luchador del Mazorata hizo uso de cintura y lo metió debajo. Qué bonita, ahí tenemos en la tercera empatada lucha Francisco Santiago y Medu. Amaga burra, Medu levanta y traba burra. La tierra. El modelo de Rosario es como una lapa. Qué bonito espectáculo lo están ofreciendo hoy los chiquillos estos hoy aquí. De verdad que Medu se adjudica. Sí señor, se adjudica la tercera. De momento empate a uno. Es como una lapa, ¿eh? Se pega al contrario que, amigo, para quitárselo ahí tienes que traer algo porque si no no hay manera de quitarte. Y señor, preciosa, preciosa esa agarrada ante la levantada esa que dio el luchador del Mazorata. Y ahí tenemos ahora a Borja Bernal y Samuel Cabrera. Borja, a ver, porque se me amontan aquí los papeles. Borja Bernal, aquí lo tengo. Borja Bernal y Samuel Cabrera. Samuel Cabrera que viene de poner un punto en el cancillero del Mazorata, de dar en tierra con Luchador del Rosario. Ahí les cae una amonestación por pasividad en la primera. Un Borja Bernal, de 182, 100 kilos, 21 años. Traspié y toque para atrás son sus mañas. Y les recordamos que el juvenil Samuel Cabrera, 184, 75 kilos, 17 años. Una de sus mañas cadera. Mira, eso es Burra o Amago de Burra. La defiende muy bien Borja. Intenta atrocharlo ahora Borja. Se defiende Samu ahí metidito. Lo rápido que venía la lucha, las tres primeras sillas, los juveniles. Y ahora un poco se ha apagado. Ahí en los límites del terrero, Manolo García, el que los para. Y los manda al centro para reanudar esta primera agarrada. Cuando resta todavía 14 segundos para su finalización. Ahí están. Nuevamente. Toca para atrás. Uy, quiso contraerlo de pardelera. Ese toque para atrás. Pero no pudo. Muy lenta, muy lenta la pardelera. Y el Lujor del Rosario, pues, bien aprovechado. Toca para atrás. El Lujor del Mazorata intentó la contra. La pardelera, que es la pardelera, pero quizás le puso el pie muy tímido y no tuvo nada que hacer. Señoras y señores, no pierdan detalle esta tercera agarrada entre estos dos grandes luchadores. Categoría juvenil Alexander González y Gabriel Torres. El Parry. Están lucha, lucha. Aquí hay lucha. Aquí hay ganas. Ahora es Parry el que intenta cogerlo del muslo. Traba una burra. Y ahora Alexander se desquita, se desquita de esa caída que tuvo en las catedrías juveniles. Aplausos para los dos. Qué bonita agarrada, ¿eh? Una bonita burra por parte de Alexander. Y hacia adelante, haciendo uso de cintura, pudo dar en la arena con el buen luchador de Parry del Mazorata. Ahí tenemos a Medu y a Steven Llano. Un Steven de unos 87, 100 kilos, 25 años. Burras y pardeleras son sus mañas. Bueno, la lucha de los chiquillos. Sí, la palma está por fuera, como si fuera un toque para atrás por la izquierda. Y la mano en la espalda, Steven es un hombre muy fuerte. Ya creo que ahí se impuso la veteranía y la potencia contra la juventud. Bueno, pero vamos a la segunda entre Borja Bernal y Samuel Cabrera. Yo creo que el luchador de Samuel, el luchador del Mazorata, tiene que arriesgar, tiene que juvenil y tiene que buscar, porque encima tiene también una lucha en contra. Yo creo que él es el que tiene que poner toda la cara al lanzador e intentar lo antes posible de ir por el contrario. ¿Cómo estás viendo la lucha en esto? La verdad que está más en las tareas de comentarista. Sí, de comentarista. De comentarista. Está retranqueado ahí. Sí, aquí. Pero de momento entretenida. La verdad que se está viendo una luchita entretenida, donde ha habido mucha variedad de luchas, que es lo que queremos el público. Sí, señor. Puñito de gente, ¿cuánto más o menos puede haber aquí? ¿100 personas? ¿Más o menos? Sí, más o menos. Sí, yo creo que... ¿Los fieles, los de siempre? Poco público. Poquito, la verdad que sí. Poco público es una pena. Tiene 120 personas, como mucho. Pero yo no sé qué pasa, por la altura, que la liga siempre llama más afición que la Copa. No entiendo el por qué. Porque son los mismos equipos y yo creo que son dos equipos que se han dado de parte en parte, ¿no? O sea, dos equipos que nos están ofreciendo un buen espectáculo. O sea, lo que pasa, Pancho, que también la gente se cansa de ver los mismos luchadores con los mismos. Salir los mismos con los mismos, la gente se aburre. Sí, por eso... Y luego los puntales a veces, Pancho, van a separarse en vez de irse a tirar. Y pasa lo que pasa, que la gente se aburre y no viene al campo. No, pero, hombre, ahora yo no sé. Hay que respetar a tanto la Federación como a todas las personas. Mira, a todas las personas que... Mira, una muy bonita agarrada ahora dos luchadores también. Mira, mira que... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal cayó! ¡Ay, qué mal cayó! ¡Ay, qué mal cayó! ¡Ay, ay, 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 ay! Afortunadamente... ¡Qué suerte tuvo! Que ocurrió con mucha suerte porque... Mira, me arrugué todo. Eso sí, una mala caída y tuvo suerte que el luchador del Rosario no... Lo intentó un poco de aguantar. La verdad es que... Pero mira con qué rabia, con qué pondunor salió el luchador del Mazorata. Tomás, eso nos pasa a nosotros. Y tiene que venir la urba de Moya sacando. Mira, 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 mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira, mira. ¡Oh, qué bonita! Vienes, vienes, te digo. Medu y... Y Steven, que se adjudica también en la segunda, Steven. Bueno, es cierto, ahora mismo... Local 3... 3-2. 3-2. Y ahí tenemos Borja Bernal y Dani Afonso. ¡Oh! ¡Oh! Ahí tenemos esa primera agarrada, como decíamos, entre Dani Afonso, Monso y Borja Bernal. Sí, Borja, Borja en la segunda agarrada. El luchador del Mazorata es la primera. Tiene un chico muy fuerte, muy fuerte, muy mal encontrado ahí. Ahí no lo va a tener nada fácil. Este luchador del Mazorata es un luchador que lucha más bien por alto de cadera. Y creo que con la colocación que le está poniendo el luchador del Rosario no se va a poner nada fácil. Ahí vemos al luchador del... Intenta levantar al luchador del Mazorata. Lo intentó con trea, con burra, el luchador del Rosario. Luchadores encontrados, ¿eh? Ahí pardelera, un poco lo loco. Y bueno, perdió la posición. Y de un jalón de camisa, besó la tierra y nunca mejor dicho. Sí, de verdad que de estar uno en la tierra cayó el otro, ¿no? Porque veíamos como el luchador del Rosario iba abajo. Creo que el luchador del Mazorata no remató. Hay que la lucha hay que rematarla, hay que ir hasta la arena. Y bueno, mira, lo pagó Caron esta guerra porque se recuperó el luchador del Rosario. Y yo con el luchador del Mazorata en su primera guerra en la arena. A la segunda, Alexander González y Manuel. Aquí vamos a ver lucha. Aquí vamos a ver burra, toques para atrás, cadera. Míralo, aquí lo tiene bien aprovechado. Muy bien aprovechado. Se adjudica el luchador del Mazorata a esta segunda. Quedan lucha, lucha. Pero muy bien, lo aprovechó muy bien con esa mano izquierda. Bien cogida, bien hacia él. La mano a la espalda, metió el hombro bien dentro. Y la verdad es que, como solemos decir, lo hizo ahí un nudo. Bueno, por ahí ahora para Steven le sale a Jose Reyes. De unos 80, 100 kilos, 25 años. Un estilista. Vamos a ver qué nos ofrecen estos dos deportistas. Ahí amagó una pardelera. ¡Uy, qué bonito el traspié! ¡Precioso! Jose es un chico que está haciendo muy buena campaña aquí en el Rosario. Un chico que ha subido de kilos, pero es un chico que lucha. Tiene muy bonitas caderas, muy bonitos traspié. Yo creo que es un chico joven y con futuro en la lucha. Muy bonita, sí, señor. Ahí tenemos el banquillo del Rosario. Y tenemos a Borja que se quita la gafa. Allá va, se presina para el centro del terreno. Ya lo espera Dani para ir a la segunda. Y que le recordamos que la primera es para el luchador del Rosario. Ahí se inicia. Lo que es cierto es que el Mazorata tampoco puede cuidar mucho porque ahora mismo si el luchador del Rosario da con el luchador como así es, una contraburra. El luchador del Mazorata intentó una burra y lo contraeó muy bien Borja. Y se le va al marcador, ¿eh? Se le puede ir el marcador a... Sí, señor. 4-2. 4-2. Ahí nos vamos a ir a las terceras empatadas luchas entre Alexander y Manuel. Aquí tenemos que también tener cuidado a Toquepito. Son dos luchadores que seguro, estoy seguro que nos van a dar todo a Toquepito. Son dos luchadores que van a luchar desde que el árbitro que el pito ya... Ahí lo vemos efectivamente. Tardó más el árbitro que el pito con un toque para atrás del luchador del Mazorata con el luchador del Rosario. Bueno, pues Manuel que se adjudica la segunda, la tercera, perdón. Y acorta ahí, 4-3. Sí, acaba de recortar el marcador, un 4-3. Ahora tenemos ya también... Con una lucha a su favor el luchador del Mazorata en la segunda agarrada. Ayose y Steven. Ayose y Steven. El luchador del Rosario le dio la primera a Steven por un bonito traspié. Ahora vemos al luchador del Rosario intentando de caer a Steven de burra. Y ahí es una burra muy peligrosa la de Steven, aunque parece ser que está un poco tocado a la rodilla. Me había comentado, pero es de los luchadores que hoy en día pueden presumir de esa burra potente y girada. Y ahora a Toño le sale Raico Ferreira. Ahí le damos a Raico Ferreira para Toño Rodríguez. Raico también es un hombre fuerte, es un hombre que... Pero tiene enfrente un hombre muy difícil de tirar porque Toño es corto, pero es muy inteligente luchando y tiene una posición, por el contrario, muy difícil. Metidito ahí debajo. Muy escondido ahí para un luchador alto. Se cuela ahí muy bien y es muy difícil de dar con Toño en la arena. Sí señor, Toño de unos 70, 80 kilos, 26 años. Toque por dentro, una de sus mañas preferidas. Raico Ferreira, unos 82, 120 kilos, 21 años. Caderas son una de sus mañas preferidas, una de tantas. Pero vamos, la que normalmente más usa es la cadera, lo mismo que Toño, el toque por dentro. Ahí le cae una molestación por pasividad. Ahí fue que cogí el muslo, pero creo que se equivocó, soltó las dos manos a coger el muslo y ya te digo, con Toño tiene que hacer las cosas bien serios y porque está luchando con un luchador muy inteligente y no puede hacer locuras porque en lo mínimo lo mete abajo. Ahí se van a los límites del terrero. Raico que se toma su tiempo para volver al centro. Se saluda. Estamos en el ecuador de esta primera agarrada. Ahí. Comienza o se reanuda. Ahí vemos con la muda y la cadera, pero viste como Toño, mira con la mano derecha esa que le cogió el pantalón atrás y le frenó esa potente cadera que lanzó Raico. Raico fatigado, ¿eh? Sí, Raico no, se ve que no está bien preparado. Antes estuve hablando con él y medio que empezó a estrenar ahora. Era un hombre que, bueno, por cuestión de trabajo y tal, pues no puede estrenar mucho. Fue una pena el luchador que tiene concesiones. Sí, porque yo lo tuve en juveniles, en juveniles en el temporal y el año pasado en Tetir, en senio y es una pena. Raico tiene un montón de cualidades, es un hombre con muchas cualidades, pero, y un hombre fuerte, pero claro, para eso hay que esforzarse y la lucha es, la lucha es igual que cualquier deporte, Tomás. Es un sacrificio y si quieres estar ahí en la hélice, tienes que sacrificar. Y dedicarle tiempo al entrenamiento, que es la única forma de poder progresar. Tú ves cualquier New York que está preparado, nada más saltar al terreno ya se nota. Así es. Restan todavía 19 segundos de esta primera agarrada. Aunque están intentándolo por ambos a parte, ahora le cae una amonestación a Antonio por pasividad, decreta Manolo García. Porque el rey contra otras cosas es el que está haciendo más lucha que Antonio, y eso es verdad. Ahí lo intenta otra vez. Antonio un poco. Sí, pero ahí con las dos manos en el pantalón yo creo que poco daño le hace. Ahí si no intenta de quitarle esa posición, mano en la espalda, ahí con las dos manos en el pantalón, le da la opción a Antonio. De entrar muy dentro y ahí no le hace mucho daño. Bueno, pues ahí tenemos a Borja para hacerle frente ahora a Manoel Cano. Un chico que también, un chico que toque pito para luchar, es muy rabioso y de verdad que gusta ver luchando. No sé si ni tú se habrá ido para la casa, Tomás. ¿Nito estás por ahí? Estoy concentrado aquí en el acta. Sigue Pancho, sigue. No, está a mirar de la puerta. Está a mirar de la puerta. A ver si tú se vas a salir, pero no, no. Sí, vamos a tragarle a Pancho, ¿no? Sí, 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 hoy está un poquito. La verdad que les agradezco a los dos la ayuda que me echan. Bueno, vemos que le cae la primera amonestación a Borja. Y mira, mira, un toque para atrás mal echado porque quizás de lejos, de lejos solo yo y Borja con la mano que tenía ahí lo partió sin lado. Sí, señor. Ahí nos vamos, Steven. A la tercera y a Jose Reyes. Están lucha, lucha. No hay amonestaciones. Mis notas están correctas. No hay amonestaciones. Y vamos a la tercera agarrada. No, yo creo que en estos dos no había tiempo de amonestaciones. No, la primera se la dio fácil a Jose de tras pie. Y la segunda lo cogió bien Steven de Burra y no han tenido tiempo. Ahí el árbitro que les dice que vayan para el centro, que ahí se quedan sin terreno ya mismo. Vayan para el centro, chiquillos. Eso es pardelera o intento de pardelera. O amago de pardelera. Ahora los límites del terrero. Manolo con muy buen criterio los para. Y los invita a retomar esta tercera agarrada en el centro. Ahí le dice a Jose que se faje bien. Yo creo que a Jose se está equivocando un poco porque vemos a Luis Jordel Mazorata lo que está aprovechando. La mano izquierda, fíjate que todo lo que está aprovechando el pantalón. Y ahí como lo deje colarse ahí y aprovechar el pantalón, un luchador ya como hecho como este luchador del Mazorata. Yo creo que ahí se puede equivocar. Ahí les cae amonestación a ambos. Por no adoptar la posición de Brega. Manolo que... Ay, muy bien pegado. Sí, señor. El árbitro muy bien, Manolo. Muy bien. Y no tuvo que tocar los llores. Como tiene que ser desde arriba. Peguen los hombros, giren la cabeza. Ahí va. Pardelera. Ahí se le escapó. Esa pardelera. Ahora ese traspié. Bueno. Bueno. Yo... Me da la impresión que cayó el del Mazorata a la mano. Yo... Yo soy sincero. Hay que ser árbitro, hay que estar ahí, pero yo en esa lucha, ni nosotros de aquí la vimos clara, ¿sabes? Yo no lo sé. Yo sinceramente me pareció ver la mano de... La mano de Steven antes. Pero bueno, también es verdad. Bueno, no perdamos los nervios. A mí me da que sí que acabó un deporte, ¿verdad? ¿Cómo la viste tú? Yo me da que sí que votó la mano. Lo que pasa es que pilló a Manolo por allá. Por el otro lado. No, sí. El árbitro no la pudo ver bien. Sí, no tenía muy buena posición. Pero bueno. Son errores que a uno beneficia, a otro perjudica. Sí, pero eso no... Él que la dio porque seguramente... Claro, él la vio, pero no la vio. Es que te digo una cosa, Tomás. Yo que estaba yéndola más o menos y... Y te digo, por el lado que estaba el árbitro, sí cayó el luchador del Rosario. Sí, claro. Por la parte que está Manolo, sí. Estaba... No tenía la mejor situación o... No estaba muy bien ubicado para verla. Tenía que haberlo pillado a lo mejor de frente, ¿no? Sí. Lo cogió de costado, de lado. Pero bueno. Yo digo eso. Que me pareció que en la mano de Steven fue la primera que llegó a tierra. Pero bueno. Se respeta la decisión del árbitro. También fue muy rápida y... Y bueno. Nos centramos ya en esta segunda de entre Toño y Raico. Pero yo creo que Toño... La primera fue separada y descaga una amonestación nuevamente. La tercera para Toño, ¿eh? Sí, pero Toño viene arrastrando una amonestación, ¿eh? Por eso dijo que es la tercera para Toño. Sí, claro, claro. Con la que le cayó a los dos es la tercera para Toño, sí. Esperemos que el luchador del Mazorata sea consciente que tiene dos amonestaciones. Perdón, tres amonestaciones. Sí, es consciente y de hecho ya vemos a su mandador haciéndole gestos como que... Que luche, que tiene que luchar aunque caiga. Y ahí lo vemos ya intentando ese ganchillo con esta caída de muslo. Vemos el brazo de Raico un poco raspando... La amonestación. Raspando la amonestación, el brazo en la cara. Hombre, Raico ahora va a jugar con esa amonestación que tiene de mal. Pero creo que nunca te puede dormir por una amonestación porque... Quizás una amonestación, ¿sabes lo que puede costarte? Una agarrada. Pues sí. Hay límite del terrero, todavía que restan 18 segundos. Ahí se reanuda, metidita ahí debajo Toño. Eso es burra. Uy, casi se queda suelto. Ahora Raico intentó una cadera de aprovecharse. Vemos a Raico cómodo ahí, está cómodo y... Y dos segundos que resta. Y creo que ya... Terminó a Toquepito. Ahí se va el tiempo. Ahí está. Termina el tiempo. Pita ante Manolo. Eso tiene que haberlo hecho antes Toño, ¿no? Sí, yo creo que fue tarde. Fue tarde. Lo tiró fuera de tiempo porque lo siguiente es separada. Queda eliminado el luchador Mazorata para acumular tres amonestaciones por dos el luchador del Rosario. Y nos vamos allá a la segunda. Entre Borja y Manuel con la primera para el luchador del Rosario. Vamos a ver, Mojama. Ahora... Quizás está... Lo vemos de lejos. Está luchando de lejos. Luchador de Rosario está cómodo con esa mano que le tiene ahí en el pecho. Ahí quizás está frenando las cometidas del luchador del Mazorata. Y de lejos ahí es un luchador de que no... Tenemos que tener en cuenta que este chico también Tomás venía de... Iba para hacer grandes cosas en la lucha. Era un chico que después tuvo la mala suerte de la lesión. Y ahora pues lo vemos un poquito quizás como miedo. Pero que era un chico que despuntaba como para apuntarlo. Así es. Borja Bernal es un hombre que tenía muy buen futuro. Después, como dice Pancho, de esa lesión, el hombre... Bueno. Vamos a ver si poquito a poco se va recuperando. Hombre, también es un niño todavía. Tiene 21 años todavía. Sí, es joven. ¿Puede recuperarse? Es joven. Tiene tiempo, si le gusta. Y tiene tiempo. Ahí se reanuda esta segunda agarrada. Hombre, el luchador del Mazorata es el que tiene que tomar la iniciativa porque tiene una lucha en contra. Sí, sí, el tiempo se le va y estamos a dos agarradas, sistema reducido. Y ahora mismo quien tiene que intentarlo todo es el luchador de... Pero creo que ahí... Sí, señor. Muy bien, sí. Sí, señor. Muy bien decretado. Con la cintura hacia adelante. Pudo dar por poco, pero dio con el luchador del Rosario en la arena. Señor, quedan ambos luchas, luchas. Nos vamos a ir ahora a Steven. A ver quién sale por aquí por el... Julito Porte. Este chico también... Julito Porte para Steven Llano. También ha bajado muchos kilos, ¿eh? Sí. Muchísimo. Ahora mismo está en 120, pero que estaban 160. 160. 120 ahora ya me dirán en lo que estaba antes. Bien, ya. No se lo pone fácil el bueno de Julio a Steven. Sí, se lo pone difícil, es corto, pero... Y tiene cintura, ¿eh? Es un chico y tiene mucha cintura y se lo pone siempre difícil al contrario. Ahí lo parte hacia atrás. Ahora sí, le quitó la posición. Pudo dar en tierra con Julio. Y se adjudica la primera a Steven. Nos vamos ahí a la primera entre Manuel, el australiano. Ahí lo tenemos. De 1,84, 110 kilos, 37 años. Destacado de Tronchada y de Pío Son, su maña. Y va a tener enfrente a Raico Ferreira. Ahí lo tenemos ya. Raico Ferreira, un 82, 120 kilos, 21 años, cadera. Es una de sus mañas. Manuel que... Empezamos bien esta competición, ¿eh? He cogido las riendas de Yuguay, ¿no? Al no poder participar, pues ahora Manuel está haciendo... Hombre fuerte donde lo haya, ¿eh? Sí, un hombre muy fuerte. La pena que llegó tarde a la lucha. Lo que pasa es que fue un hombre que eso me lo acabas de quitar de la boca. Llegó muy tarde a la lucha, Tomás. Y bueno... Pero un hombre comprometido con el club donde está, ¿eh? No falla en el entrenamiento. Serio. Donde lo haya. De eso doy yo fe. Yo te puedo garantizar que el año que estuve en Jandía fue uno de los hombres que siempre cumplía. Es un hombre muy serio. Sí, señor. Tanto para compañeros como para... De los que hacen equipo. De los que hacen equipo. Y Tarajaleo es de los primeros que llegan al entrenamiento. Sí, señor. Manolo Hernández, el australiano. Procede del Saladar de Jandía, aunque ya militó en temporadas anteriores en el Mazorata. Bueno, ahí lo parte, lo troncha. Con mucha autoridad. Es que los brazos que tiene que ver con palas, ¿eh? Que bueno, no es corto técnico, pero es un hombre muy fuerte y un hombre que es veterano, ya. Lleva años, ya, la lucha. Aunque pegara tarde, pero lleva años, ¿eh? Sí, señor. Ahí nos vamos a la tercera entre Manuel y Borja. A Bernal. Le recordamos que tienen dos amonestaciones cada pregador. Ahí está, se estudian. Ahí el luchador Mazorata metidito ahí debajo. Ahí hay pasividad. Les cae una amonestación. Es la tercera para el luchador del Mazorata. Y también para el del Rosario. Sí, está en lucha, lucha y igual es amonestación. Igual es amonestación, ¿cierto? Pero aquí parece ser que ninguno de los dos está dispuesto a arriesgar y si no arriesgan, no tiran al contrario. Señor. Ahí se fueron a los límites del Terrero. Frío esta noche, ¿eh? No, esta noche no. Como que esta noche, que llevamos un año de frío, que... Llevamos dos meses de frío. Y ni toman a corta. Yo no sé. Eso es la juventud, hombre. Eso es la juventud. Esta gente, la llena de la concesión, son inmunes al frío, por Dios. No, y este campo, este campo no es frío, ¿eh? Hay días que sí, ¿eh? Porque el de antiguo, mi amigo... No, no, eso es una nevera. Y el de este tipo aquí va a dejar de la vega. Y el de este tipo también. De la vega ahí con bufanda, entre dos y madre mía, mi alma. Se van ahí los luchadores al límite del Terrero. Deja 25 segundos. Tiempo más que suficiente para que les caiga la cuarta amonestación. Y no lo remedian. De todas formas, a todos acostumbrarse. Yo me acuerdo de estrenar. No había ni... No, claro. El de acampado en la gavia. Hombre, un de acampado. Agua fría que parecía que ya lo que tenías que... O te metías rápido o te ibas metiendo poco a poco. Porque si no, salías cogelado, Cristiano. Sí, mía. Entonces te digo que... Hoy estamos muy cómodos. Hoy tenemos muy buenos terrenos. Sus buenas duchas, sus termos. Yo creo que... Me da a mí que esto, si no lo remedian, va a dar separada. E intenta levantar del Mazorata. Nueve segundos, siete. Intenta el toque para atrás. Límite del Terrero. Y bueno, ya dos segundos. Me da a mí que van a quedar eliminados los dos. Separadas. Igualdad en amonestaciones. Y por consiguiente... Sube un punto al marcador de cada uno. Se acaba el tiempo. Separada, los dos eliminados. Marcador, seis, cinco, para el Rosario. Sí, sigue el Rosario. Cogió el Rosario... La delantera. La delantera y... Y no, no la ha soltado. La verdad que ha llevado la lucha bien. La verdad que le han hecho un trabajito muy bueno a José Manuel de León. Sí, sí. Muy bueno. Que sí. Está llevando la luchita arriba, sí, señor. Ha sido serio. Han salido el equipo. Ha salido bien concentrado, serio. Y les está llevando la lucha arriba. Bueno, pues ahí nos vamos a ir a la segunda entre Julio y Steven. A ver si pone silla el Mazorata. Mazorata, Iván Alonso. Creo que estaba así. Abraham, Abraham, Abraham. Abraham, Abraham, Abraham. Ya ve el Rosario a quien pone. Aquí yo creo que ya el Mazorata está poniendo su media alta en la silla. Yo creo que ya... Y la lucha. Ahí ya está empezando... Hombre, teniendo en cuenta que el Rosario tampoco ha perdido gente importante. Yo creo que el único fallo es el de Marcos. Él tiene el resto... La gente de la media baja y cola le ha subido la lucha arriba. Eso es un ganchillo. Toque para atrás. Y es Steven quien se adjudica esta segunda. Deja fuera de brega a Julio. Creo que, si no me equivoco, el primer empate de la noche. Sí, señor. Empate a seis. A partir de ahí es que pegan las cabras escuelas ahora, Tomás. A partir de ahí ahora es cuando hay que empezar a atentar. Nos vamos a la segunda entre Manolo, el australiano y Raico Ferreira. Manuel, el australiano tiene una a su favor. Creo que Raico es el que tiene que intentarlo. Y, bueno, con todo lo difícil que tiene, con el hombre que tiene enfrente, fácil no lo tiene, pero hay que intentarlo. Se va a los límites del terrero. Steven que va a seguir por la silla del Marzorata. Y por aquí a ver quién le... José Manuel de León. Ah, ¿y dónde está? Aquí tiene a José Manuel de León, a Steven y Alonso, sobrino del amigo Nito. Señor. Ah, ¿cita sobrino tuyo? Sí, tú. Ah, amigo, no lo sabía. No lo sabía, Alfonso Ruiz. Alfonso Ruiz, más conocido como... Cito. Cito. Parece que se ha enfriado, oiga decir, parece que se ha enfriado la lucha, ¿eh? Parece que la lucha empezó con mucha fuerza, y ahora parece que, bueno, estos son quizás los términos medios normalmente, pues, suele de jugar ya con la silla. Ya mira ahora mismo el Rosario, pues, sacó al panceta por un lado, ahora por el otro saca quizás una silla muerta a Cito. Ahí tenemos a Cito, alfonso Ruiz, un 82, 90 kilos, 22 años, burro y pardelera, son sus mañas. Abraham Alonso, cadera, eso es cadera, y lo remata con Cango, que se adjudica a la primera. Ahí tenemos ya al panceta, ahí está el bueno de Abraham, que se adjudica a la primera, y decíamos, ahí tenemos al bueno de José Manuel. José Manuel, el puntal destacado C. del Rosario, para hacerle frente a Steven, en la primera agarrada. Esa es cadera, con mucha autoridad, José Manuel, se adjudica a la primera ante Steven. Sí, eso es ya de autoridad, y poco tuvo que hacer el luchador del Mazorata, una muy bonita cadera, y tiene todo enfrente al puntal del Rosario. Bueno, ahí tenemos enfrente dos ilustres veteranos, Oliver Gordillo, almamate de este Rosario, y a Manolo Hernández, el australiano. Dos hombres muy fuertes, ahí Manolo que amaga a esa burra, se defiende Oliver, esas cabezas, cuidado, a los límites del terrero. Ya oímos de fondo a los amigos vizcaínos, ahí en la zona alta, haciendo notar su presencia y animando a su luchador, a Oliver, cuando Manolo García los para. Y los invita al centro del terrero. Ah, qué envergadura. Sí, yo creo que aquí hay dos hombres muy fuertes, dos puntales de... Sí, señor. Oliver Gordillo, 1,93, 130 kilos. Cadera y Sacón, son sus mañas. Manolo Hernández, el australiano, 1,84, 110 kilos. Tronchada y de pío, son sus mañas. Ahí los dos bien fechaditos, ahí. Esa mano en el pecho, Manolo, ahí frenando un poco la cometida de Oliver. Se toman un respiro. Ahora me va a dar hipo a mí. Yo creo que aquí... Ahí les cae una amonestación, ahí está. Como tú decías, Pancho. Una amonestación por pasividad en la primera, cuidado esas cabezas. Ahí, límite de Terrero. Creo que Oliver se soltó ahí. Yo creo que hasta que el árbitro no toque el pito. Es un río. Ahí se toman su tiempo, respiran, recuperan. Y resta todavía 28 segundos para esta, finalice esta primera, esta primera agarrada. Ahí está. Cuidado esas cabezas. Ahora sí están bien colocados ahí. 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 Hombre, yo creo que Oliver, bajo mi punto de vista, es el que un poco debe darle una mano al panceta e intentar de quitar a este hombre, ¿no? A rear e intentar de quitar a este hombre a ver si entre él y el panceta es el único hombre que está esta noche llamado a darle una mano al panceta, ¿no? Sí, señor. Transcurrió la primera separada. Y nos vamos a la segunda entre Abraham y Alfonso Osito. Con la primera para el luchador Max Orata. Intenta partirlo hacia atrás, troncharlo. Se defiende muy biencito, esas dos manos al pantalón. Ambos los tienen cogidas las mangas al pantalón. Ahí amaga tibiamente o tímidamente. ¡Uh! Cómo lo partió, lo tronchó, ¿eh? No le dio opción. Lo sorprendió, además. Sí, intentó de cadera y lo tronchó. Con esas manos al pantalón lo tronchó hacia atrás. Y creo que ahora Almazorata, pues, se pone un 8-6. Así es. Nos vamos a la segunda entre Steve y José Manuel. La primera para el panceta. Con mucha autoridad ante Steve. Ahí lo intenta meterle burra. Pero se queda suelte. Así no se puede meter una burra suelto, ¿eh? No, yo creo que Steve también se nota que está rankeando. Se nota que parece que está un poco tirando de un pie. Yo creo que intenta la burra, pero tiene miedo de... Por lo que a mí me aparenta de entrar de burra. Porque es un hombre que cuando pega esa burra es muy fuerte, la gira bien. Pero se ve que esta noche está incluso tirando de esa rodilla. Bueno, pues, nos vamos a la segunda ahí entre Manuel Lostraliano y Oliver Gordillo. Les recordamos que la primera fue separada. Y en el capítulo de amonestaciones tienen una cada uno. ¡Oh, lo cogió muy bien, Oliver! De ganchillo. Y da tierra con Manolo. Pancho, qué bonita, ¿eh? La verdad que es muy bonita. Creo que... Que Manolo se equivoca. Oliver intentó... Con ese sacón de sobaco. Y ahí lo esperaba Manolo. Y remató muy bien con el ganchillo, ¿eh? La verdad es que no le dio opción. A Manolo, el australiano, ninguno. Esto se pone bueno. Ahí para Abraham sale Oscar Frajiel. Es lo que veníamos comentando, que era el hombre... El hombre está llamado esta noche a hallarle una mano a su compañero, al panceta. Oscar Frajiel, unos 75, 100 kilos, 34 años, burres vacíos, son sus mañas. Oscar también es un hombre peligroso. Bueno, Nito lo conoce también. Un hombre que también si tiene la noche... De la liga. Igual puede caer de cualquiera como tirar a cualquiera. Es un hombre que si tiene la noche es de la liga. Así es. Y fuerte también. Ahí los tenemos. Van para el centro después de irse fuera de los límites. Vemos casi más afición de la gente del Mazorata que de aquí arriba de Puerto, ¿eh? Sí, el Mazorata ahora está con bastante afición. Un equipo cuando está arriba... No, pero por tradición el Mazorata siempre ha arrastrado... ¡Ay, qué mal ha caído ese hombro de... Parece ser que se ha dado un golpe. Qué mal ha caído ese hombre de... No, mal con la cabeza no, pero yo creo que solamente fue el golpe. Abraham, bueno, se recupera afortunadamente. Y hielo para la cabeza. Bueno, pues nos vamos a ir a una agarrada muy bonita en teoría entre Francis Padilla y el Panceta. Ahí tenemos Francis Padilla, José Manuel de León del Pancet. Dos destacados, frente a frente. La Veteranía y la Juventud. Veteranía y Juventud. Ahí saca la mano Pancet. Intenta levantarlo para sacarlo de cadera. Montarlo en cadera. Se defiende Francis muy bien. Cuidado esa cabeza. ¡Ve a la cabeza! 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 Yo creo que el Panceta debe de dejar en esta primera agarrada. La segunda agarrada es muy complicada. Ahí buscar... Se van los límites del terrero. Ahí está. Ahí se reinicia esta primera agarrada. Esta primera agarrada. Ahí se suelta el pantalón, Manolo que los para. Creo que la Veteranía de Francis está intentando de sacar al Panceta de sus casilleros. Ahí intentando sacar la mano del pantalón, intentando de... Y yo creo que ahí donde el Panceta tiene que ser serio y no entrar en el juego del contrario. Ahí es. Ahí saca la mano, intenta hacerle sacón de camisa que la defiende muy bien Francis. ¡Veinticuatro segundos todavía por delante! El bando del Rosario que pide amorestación para Francis. El bando del Mazorata que la pide para el Panceta. Bueno, esto es así. Al final... Pero esta es la salsa. Ahora le cae una amorestación a Francis por pasividad. La primera. La primera amorestación a Francis es la primera agarrada. Probablemente Francis lo intente... Hombre, la verdad que Panceta está ayudando a la iniciativa. Aguantando, sí, claro. Esa cabeza no me gusta nada. La primera transcurre separada. El Pancet, la verdad que ha dado un par de pechaditas ahí. Francis a defenderse. Bueno, pues ahí sale el destacado B. Martín Cano para Oliver Gordillo. Vamos a ver qué nos depara. Destacado B. Y destacado D. Martín Cano, un 87, 118 kilos, 24 años. Pardelera y tronchada son sus mañas. Por contra Oliver Gordillo. Sus mañas son la cadera y el sacón. Vamos a ver que hay problemas ahí en el agarre. Peguen arriba, hombre. Peguen arriba y giren las cabezas y para abajo. Y así se evitan estarse robando el hombre uno, el hombro uno, otro. Ahí está. Ahí se inicia esta primera, esta primera agarrada. Esa mano derecha que tiene Martín ahí hace mucho daño siempre. Al contrario, ahí troncha muy bien. Ahí vemos que ya lo intentó. Es un hombre que ahí... A los límites del terreno, el árbitro que los para. Que Martín Estiño, yo siento que Martín Estiño se ha superado. Era un hombre que, como todos sabemos, pues huía mucho para afuera. Ahora lo vemos luchando en centro de campo y lo vemos bastante bien. Yo creo que Martín Estiño se ha superado desde el año pasado hasta Estiño ha superado bastante. Vamos a ver si agarran bien y se reanuda esta primera agarrada. Mucho tiempo todavía por delante. Cuando les cae una estación a ambos por no adoptar la posición inicial de Ebrega en la primera. Y bueno, pero yo creo que eso a Oliver le interese. Hombre, claro. Si quita Martín, pues ya le deja un camino abierto a su compañero, el panceta. Ahí es donde Martín no puede entrar en ese juego, no puede entrar. Hombre, como tú dices ahí, el que más tiene que perder es el puntal. El puntal del Mazorata. Ahí otra vez, los límites del terrero. Esa maña gacela en el centro del terrero, para que tenga campo donde poderla ejecutar. Pero si lo hacen los límites y encima en un terrero pequeño, pues enseguida te sale y lógicamente el abierto para. Lo que pasa es que, claro, Oliver también intenta de buscarlo fuera, en la orilla. Porque ahora mismo, pues, en categoría Oliver es inferior a Martín, ¿no? No, no sé. Yo creo que Oliver intentará, por todos los medios de amonetaciones, de cualquier manera, quitar a Martín. Oh, lo partió, lo tronchó ahí Martín. Lo cogió con los pies juntos al bueno de Oliver y fue a la arena. Sí, el que lo hizo caminar, creo que Oliver se quedó con los pies juntos y ahí con esa tronchada, si lo coge con los pies juntos, es muy difícil escaparse. Ahí nos vamos a la segunda, entre Oscar, Fragiel y Abraham. Con la primera para el luchador del... del Maxorata. Ahí Oscar metidito ahí debajo. Un Abraham que suele luchar normalmente alto. Muy levantado, amonestación a ambos. Ahí yo creo que lo tiene bien controlado, está luchándole en el frente. Sí, pero está cruzadito ahí. Las dos manos, coge las dos bocas al pantalón. Y con una lucha a su favor. Así. Vamos. Oh, Bardelera. Muy bien. Muy bien, Abraham. Se ajudica también la segunda. Ocho, nueve para el Maxorata y nos vamos a la segunda entre Francis y el Pance. Eso es sacón de camisa. La primera que fue separada. Una amonestación para Francis. Ninguna para el Panceta. En esa primera pechada, el Pance que iba por Francis. Ahora va este de toque para atrás. Y en los límites del Terrero. Aquí hay ganas, aquí hay lucha. Hay pasión en la grada. Francis tiene que arriesgar. Con esa amonestación en contra. Con esa amonestación en contra. Segunda agarrada. Yo estoy convencido de que Francis va a arriesgar. Pero claro, el Panceta no se va a quedar tampoco. Ahí se reanuda esta segunda agarrada. Esa cabeza ahí. Ahí se desarbola. Te ha cuidado el Pance cuando hace ese sacón que lo puede contraer a Francis. Sí, ahí tiene que tener cuidado. Que Francis cuando lo dejan suelto. Y vemos que lo ha intentado ya varias ocasiones. Y yo creo que muchas oportunidades más ahí. Y no sé, posiblemente esté jugando con fuego ahí. Bueno, pues sí. Hombre, es de agradecer que vaya a luchar, evidentemente. José Manuel, esa cabeza la tiene que sacar de ahí. No ponerla de frente, sino de lado. Le hacen observación desde su banquillo. El mandador, Julio Gómez. Resta todavía 33, 33 segundos. ¿Verdad que se van a tirar, eh? Sí, Francis tiene que ir. Francia tiene que rejar, tiene que ir a... Hombre, a Francia ahora mismo le interesa más que la cometa. José Manuel, ¿qué le va a cometer? Le es mucho más fácil. Ahí amagó esa levantada. El luchador Rosario. Ya en los límites del terreno nuevamente. Lo que pasa es que Francis también está haciendo, aunque creamos que no, un buen trabajo. Está, está desgastándolo. Porque es también el sabedor que atrás tiene... Todavía le queda mucha gente a Francis por detrás. Y desgantar al panceta es un trabajo también. Pues sí, señor. Peguen los hombros, hombre. Le cae una manifestación a Francis, hombre. Francis lo que él le dice es que José Manuel no le está metiendo el hombro. Y es lo que intenta que él le meta al hombro dentro. Para Francis ya es un perro viejo. Y quiere aprovechar el toque pito. Pero pégalo desde arriba, Manolo. Y se acaba el problema. Pégalo desde arriba y ya está. Cuidado porque Francis... Es la primera para José Manuel y la tercera para Francis. Cuidado. Otra monetación que haría Francis eliminado. A Francis sí es verdad que ahora se la tiene que jugar toda. Ahí va. Los para por irse con esa potencia y esa velocidad para los límites del terrero. Con ese amago de parnelera de Francis. 11 segundos. 11 segundos. 11 segundos. Se acaba el tiempo. Ahí está. Se acaba el tiempo. Segunda también separada. Queda Francis eliminado por amonestaciones. Bueno, por amonestaciones no. Por sumar más amonestaciones, perdón. Sí, pero por amonestaciones tendría un aviso. Pero en este caso fue dos separadas. Lo único que tenía tres amonestaciones y el panceta una. Bueno. Pues bueno. Más emoción imposible. Empate a nueve. Sí, yo creo que la lucha ha estado bien. Desde el principio hasta ahora pues... Ahora mismo empate a nueve con el equipo de Tiel Mazorata. Ahora mismo el Rosario creo que le está haciendo bastante daño al Mazorata. Comparando cómo está el equipo y la falta de marcos del Rosario. Ahí tenemos la segunda entre Martín Cano y Oliver Gordillo. Sí, la segunda. Recordamos que la primera fue por Martín. Sí, la primera agarrada fue por Martín. Oliver creo que ahora no tiene ni que pensárselo. Tiene que buscar la manera de ir por él. Por lo menos de intentarlo y se cae en mala suerte. Pero que haber eliminado ahí yo creo que le hace un flaco favor a su compañero. Como mínimo lo que hacía Francia, intentar de buscarlo, intentar de desgastarlo. Y si no puedes tirarlo por lo menos desgastarlo. Ahí le cae una amonestación por pasividad. Hombre, Martín ahora está viviendo de la primera lucha a favor. Sí, pero es normal. Es que es normal. Lo que tú decías al principio que los puntales luchas veces. Pero claro, cuando vas a una lucha, vives de ella. No dan a espectáculo, cuando dan a espectáculo la gente se aburre. La gente quiere venir a la lucha a verse tirar los puntales. Ya. Y ahora con el sistema este reducido se lo ponen... Toque bonito, el toque por dentro. Toque bonito, que bonito el toque por dentro. Oliver se equivoca porque le va a dar... Que dijo que a los puntales encima el sistema reducido este le beneficia. Porque van a dar una y a verla venir. Y luego la segunda minuto y medio a verla venir. Bueno, pues Martín que elimina a Oliver y pone el resultado a 10. Y ahora nos vamos a la agarrada entre Óscar Álvarez y Abraham... Óscar Frayel. Perdón, Óscar Frayel. Y Abraham... Abraham Alonso, que no termino de decirlo. Bonitas agarradas vi yo... Aquí de... Ahora que nombras ahora al Alonso. De su padre, de Vicente Alonso, para las fiestas del Rosario. Este campo lleno para ver a Vicente. Y la verdad es que... Nos dio su padre muy, muy buenas noches de lucha aquí en este terreno. Óscar, es un hombre que hay que tener cuidado, hay que... No puedes ir loco, no puedes ir loco porque te puede meter debajo. Mira, ahora mismo casi te mete debajo. Óscar ya es un veterano, es un luchador de que... Tienes que amarrarlo y tienes que hacer las cosas bien hechas con él porque... En cualquier momento te... Te la puedo jugar, eh. Sí, señor. Ahí lo vemos muy bien aprovechado. Mira donde le tiene la mano derecha en la espalda. El brazo izquierdo bien tricadito dentro. Escondido ahí, se lo está poniendo muy difícil. Muy complicado. Ahí lo vemos que no sabe, no sabe lo que hacer con él. Está bloqueado, ahí va. Está bloqueado, ahí va. Ahí la solución, si no sabe moverlo para que se salga de esa... Yo creo que la solución es dar dos pasitos. Y irte para afuera y vuelve a amarrar. Bien, bien, no te digo. Y empezar de nuevo. Y volve a agarrar otra vez. ¿Dónde está? Tres segundos. Se le ha ido mucho tiempo ahí parado. Bloqueado Abraham, si sabe cómo acometer. Y cómo zafarse de esa posición de... De Óscar. No, ya te digo. Óscar fue un muy buen lullador. Muy técnico. Y ya es un veterano. Un lullador que se las sabe a todas. Un lullador que al contrario tiene que andar muy... Oh, qué bonito. Sobre el tiempo esa pardelera. Da en tierra con... Con Óscar Abraham. Y se adjudica a la primera. Y nos vamos a la primera. Aquí hay revancha, eh. Entre Tino y el panceta. Aquí hay revancha, eh. Aquí creo que... La última vez lo tiró el panceta. Sí, sí, sí. Tino está rascado, eh. Te lo digo yo. Si nos ofrecen estos dos grandes deportistas. La emoción. Y lucha. Ahí está. Se inicia esta primera agarrada. Entre... José Manuel Panceta y Pino Rodríguez. Ahí se estudian. Tino un hombre que le ha dado bastante... Ahí levanta. Muy buen resultado al Mazorata. Sí, señor. Y entrena muy bien, eh. Entrena muy bien. Un hombre también comprometido. Comprometido con el club. Ahí saca esta mano derecha por fuera. Y saca esta mano por fuera. Hay que ejecutar. Maña. Cuidado. No se puede permanecer con esa mano ahí. Sin hacer lucha. Hay que sacarla para actuar cualquier... Correcto. ...cualquier maña. Pero... No puedes tenerla mucho rato ahí porque... Te cae la monetación. Sí, señor. Vayan para adentro que están en el límite. Vemos a Tino quizás más activo buscando... Ahí ahora reclaman por el bando del Mazorata... ...esa pasividad del Pance. Lo mismo que reclamaba antes lo del Rosario... ...la de Francis. Sí, no. Eso normal. La fiesta va por barrio. Esa es la afición sana. Sana, pero acá... Acá... Arrima. Arrima. Correcto. Nito. ¿Estamos por ahí todavía? ¿Cómo estás viendo? Está... Está agarrada. La verdad que es muy bonita. Arrímate, arrímate al micro, por favor. Es muy bonita. Lo están dando todo. Se ve que se tienen ganas y... Sí. Y Dino se ve que está rascadillo con... Sí. Con José Manuel. Qué fuerza están ahí. Sí veo el Pance. Qué fuerza. Es lo que te comentaba antes Tomás... ...que Francis no pudo dar con él en tierra... Pero hizo un gran trabajo que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! A los zurdos... Con ese traspié a los zurdos, eh. Lo ha sorprendido. No se lo esperaba el Pance. No se esperaba José Manuel la hora... Pasar a los zurdos que le metiera ese traspié. ¿Tú te has quedado sin nada? Sí, me quedé porque... No te lo esperaba. Lo mismo que nadie. Incluso fue inteligente... El mayor de una zona... Cuando el tiempo... El tiempo... Eh... Habiera tocado el tiempo... Justo en ese momento... Fue cuando... Cuando inició la lucha... El árbitro... Correctamente... Pues la... La dejó. Sí. La lucha estaba armada. La lucha estaba armada y yo creo que... Ahí estamos en la segunda entre Abraham y... Y Oscar Frazier... Y es... Abraham quien se adjudica a esa segunda también... Y pone el resultado 11-9... Y... ¡Arriba! 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 Creo que aquí se queda ya el Panceta solo... Le queda mucho equipo... Mucha gente al Panceta. Sí, señor. Ven por aquí. ¡Arriba! 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 Ahí vemos esa panorámica... Que nos ofrece nuestro realizador... Del público asistente esta noche en este terrero de... De Puerto Cabra en Puerto Rosario. Ahí teníamos antes la afición del Rosario. Ahí tenemos ahora la del... La del Maxorata que es el número importante... Ha acudido a este terrero de Puerto... De Puerto... De Puerto... De Puerto Cabra. Cuando ya vemos para el centro del terrero a Tino... Donde le espera al Panceta para... Y ofrecernos esta segunda agarrada... Que le recordamos que la primera fue por ese traspié... Para Tino... Y amolestaciones no hay. Ten en cuenta que... Quizás Tino le está... ¡Oh! Si aquella fue bonita... Esta no es mejor... O no es peor... Perdón... Se han dado un golpe en la cabeza... Esa levantada... Y ese barrio de ganchillo... Y da en tierra con... Dios mío de mi vida... Que se vio en tierra... Que bonita... Que se vio en tierra... Dices tú... Madre mía... Que bonita agarrada... Cuidado que el panza ahí... Ten en cuenta que lo cogió... El panza ahí se queja... Lo cogió... Del golpe ese en la cabeza... Esperamos que se recupera... Con una muy bonita levantada en esto... Una... Una pardelera de esas en el aire... Que vino... Y le trabó abajo en el ganchillo precioso... Vio muy bien arriba con esa ganchillo... La pardelera impresionante... Rematar... Con ese pie... Pie con pie abajo... Es una lucha muy complicada... Porque... No, no... A veces se recupera... Ahí es complicada... Ahí no hay desquite... ¡Oh! Que bonita... A ver si se recupera el bueno del panza... Es la mayor alegría que nos puede dar... Que se recupere... El golpe fue importante... Que fue muy rápida también... La lucha más bonita de la noche... Sí señor... Sin duda ninguna... Sí señor... Sin duda ninguna... Le agradecemos... Le agradecemos... Ambos... Que nos den este espectáculo... Esto es lo bonito de la lucha... Fíjate tú... Que una lucha que estaba... Estaba un poco... Soso... Estaba un poquito aburrida... Y mira... Ahora en estas dos agarradas... Tanto en la primera de Tino... De Tino... Como en la del Paceta... Fíjate lo que... Lo que hizo... Está medio mareado... El Paceta está medio mareado... Cuidado que tiene un golpe ahí... Importante ahí en la cabeza... A la altura de la sien... En la parte frontal derecho... Ahí se disculpa a Tino... Le pregunta que qué pasó... Porque él... Me da que no... No sabe ni lo que... Ni lo que pasó... Esperemos que se recupere... Tino con mucha deportividad... Le aplaude a... Al Pance... Esto es lo bonito... Es la lucha canaria... Cuidado que el Paceta... Está mareado... Cuidado que está mareado... Y al parecer... Le ha dicho... No lo dejen solo... Suéterlo... Al parecer... Le ha dicho a Manolo... No sé... Me ha parecido... Escucharle que... No... Probablemente... Estuviera... Intentando de... De pedir... Los cinco minutos... Los cinco minutos... Probablemente... Lo que sí está claro... Que si no... Está en condiciones... Lo mejor... Levantar la mano al contrario... Para evitar malos mayores... Vamos a ver si se recupera... José Manuel... Ahí vemos... Si nuestro realizador... Nos acerca a ese plano... Y le vemos... Qué golpe se ha llevado... Bueno... Parece ser que se recupera... Afortunadamente... Ahí lo tenemos... Oliver que la acompaña... Le dice que... Que despacio... Que recupere... Que respire... Ahí vemos al panze... Que se va recuperando... Poquito a poco... La ayuda... Recibe el premio... Del público... La verdad que ha sido... Ha sido espectacular... Ahí la ayuda... A su compañero... Y los técnicos sanitarios... Ahí que le... Facilita hielo... Que se ponen a un poquito de hielo... Ahí... En esa... En ese frontal derecho... Esperemos y deseemos... Que se recupere... Satisfactoriamente... Sí hombre... Eso lo deseamos... Pero vamos... A voz de ya... ¿No? Pero... Te vuelvo a decir... Vuelvo a decir lo mismo... Y no me canso... Que la verdad es que... Ha sido una lucha espectacular... Porque... Lo cogió... Lo cogió... Cogió un cuerpo... Todo el cuerpo... O sea... Jaló bien de cadera... Le atravesó ese ganchillo... En el aire... Pardelera... Más bien... Pardelera... Ganchillo... Y... Y vamos... A plomo... Y lo vemos... Y lo que me extraña es que... Lo que veníamos comentando... Que le tenía... Tino le tenía la posición... Bien cogida al Panceta... Porque... Panceta es un hombre que le gusta luchar arriba... Cruzado arriba... De frente... Y sin embargo Tino lo tiene un poco... Un poco enroscado... Es un hombre alto... Le lucha arriba... Y... Y lo descoloca bastante ahí... Así es... Vamos a ver... Ya... Vemos a Tino... Al... Al centro del terreno... Primera llamada... Ya al árbitro... Al Panceta... Y bueno... Vamos a ver la... La tercera... La tercera agarrada... Sí, señor... Entre estos dos puntales... Dos puntales C... Dos destacados C... Sí, señor... Ahí parece que José Manuel... Se recuperó... Ahí se abraza... Se saluda... Y vámonos a la tercera... Aunque lo sigo viendo... Medio grogui... El golpe fue importante... Bueno... Pues vuelven otra vez... A sacar las manos por fuera... Pero una vez que el árbitro ha pitado... Me da a mí que se... Se acabaron los dolores aquí... Pancho... Sí, aquí no hay dolores... Aquí no hay... Yo creo que ahí... El Panceta tuvo... Obligado... Que hacer esa llave... Esa llave porque... El luchador del Mazoratatino... Lo tenía... Lo tenía muy bien controlado... Y no le quedó... Otra... Sino que... Buscar la amonestación... Para volver a agarrar... De nuevo... El forzar esa amonestación... Significa que tiene que ir ahora por él... No... Ahí va... Ahí va... Cuidado que se van fuera de los límites... Ahora le ponen una amonestación... A Tino por posición tributaria de la cabeza... Que es protestada por el bando del Mazorata... Desairadamente... Yo creo que ahora no era amonestación... Que creo que ahora no era... Si lo había puesto antes... Posiblemente... Pero... Creo que se la puso en el momento... Que no... Claro que no era... Bueno... Ahí se reanuda... Vamos a centrarnos... En esta tercera... Es una decisión arbitral... Nos guste o no... Ya está puesta... Ahí lo... Intentó levantarlo... Y lo parte Tino... Si... Intentó el panceta de... De... Allá la desesperada... Porque era lógico que el George tenía que... Que arrijar... Intentó... Esa... Esa cadera y Tino... Con ese cango por fuera... Fácil... Dios va... Bastante fácil con el panceta en la arena... Y aquí pues ya no... Ahí vemos... Su compañero... Se interesan por el panceta... Vamos a ver si lo podemos traer... A estos micrófonos... Ahí se saludan los... Los equipos... Y bueno... Pancho... Una lucha al final... Bien, ¿no? Yo creo que... Que sí... Es... Es... Es cierto que... Veníamos comentando... Desde el principio de la lucha... Que el puerto... Tenía una baja muy importante... Como es Marcos... Pero... Yo creo que la lucha... En sí... Ha estado... Bien... Ha estado bien... Ahora mismo el Mazorata... Ya prácticamente... Está clasificado... Y el Rosario ha hecho su... Su trabajo... Hay que reconocer que... El Mazorata es un equipo completo... Un equipo que... De las primeras sillas... Hasta... Hasta su puntal... Yo creo que es un equipo que... Es difícil... Dejar con la arena... Porque es un equipo muy completo... Bueno... José Manuel... Que se va para el vestuario... Con ese... Dolor de cabeza... A ver si podemos... Traer al capitán... A Oliver... ¡Oliver! Vamos a irnos a pie de terrero... Y a ver si podemos... Pulsar la opinión de... Tanto de Tino... Como... Como de Oliver... Bueno... Estamos aquí con... Con el protagonista de la noche... Tino... Tino... Felicidades... Muchas gracias... Don Tomás... Y... Me permite que le pregunte... Al... Al capitán... A Oliver... Oliver... No pudo ser... Buenas noches... No... O una más... No pudo ser... El Mazorata tiene un... Un gran equipo... Como todos sabemos... Y... Y encima a nosotros nos falta... Marcos... Que es uno de los que... Mejor estaba del equipo... Junto con José... Pues... Imagínate las limitaciones... Hacemos lo que podemos... Vamos a luchar... Y intentar dar un poquito el espectáculo... Para que la gente salga contenta... Que yo creo que sale contenta hoy... Pues sí... La verdad que sí... Oye... José Manuel... El golpe ese es importante... En la cabeza... Le tiene un poquito hinchado... Yo creo que va a tener que ir al médico... Para que lo observe... A ver... Esperemos que no sea nada importante... ¿No? Sí... Le vamos a poner un poco de hielo ahora... Y vamos a ver si... Según... Ahora cuando se duya... Y tal... Si no... Pues llevarlo al médico un momento... Y... Y a ver... Le duele la cabeza ahora... Me está diciendo que le está doliendo... Y el ojo también un poco... Y nada... Vamos a ver... Esperemos que sea el golpe solo... Y que mañana... Amanezca mejor... Venga... No te entretenemos más... Gracias por atender los micrófonos... De TVAV y Televisión... Y nada... Ahí te dejo que te vayas con... Con el amigo El Pancet... Y que... Le das un saludo... Y que esperemos que no sea nada... Bueno Tino... Bueno... Yo me río... Y usted dirá que por qué me río yo... Porque en el último entrenamiento... Bueno... Le dije que como El Pancet... Le había dado... Las dos últimas... Dos pencasos bien dados... Que me había dicho El Pancet... Que le iba a dar un tercero... Que no había... Eh... Vamos... Que se reservaba para dar el tercero... Y hoy venía con las pilas cargadas... ¿No? Sí, sí... No... Ya me ve... Fue de broma... La verdad que fue de broma... Sabía que era de broma... Y también me podía haber tirado de él... Pues un tío muy fuerte... Un destacado ser... Y lo ha demostrado... Ya lo mostró allá en semifinales... Que nos batió... Nos dio en tierra en todo... Y... Sí... Está muy solo en el equipo... Y... Nosotros tenemos un poquito más de equipo... Todos intentamos echarlo un poquito para atrás... Para atrás... Para atrás... Y salió bien la cosa... Ganamos otros tres puntos... Importante... Y a seguir entrenando... Y para... Para dar más alegría a la... A la afición y a la gente... En la primera que tú le das... Lo sorprende prácticamente... A toque de pito... Y cuando el resultado... Perdón... El crono ya estaba a cero prácticamente... Lo... Lo enganchaste ahí con esa pardelera... Ganchillo te... Pero después te cogió en la segunda... Compañero... Oye... Y el golpe que se lleva el panze... ¿Qué fue con la cabeza? Al final, ¿no? Con cabeza nos dimos aquí en el choque... Él se llevó la peor parte... Pero a ver cómo está... Dice que le dolía un poquito... Estaba un poquito mareado... Pero bien creo yo... Después estuvo mejor... Sí... Pero qué bien te cogió, ¿eh? Ahí en el aire... Esa pardelera te trabó abajo... Eh... El pie medio ganchillo... Ahí te barrió... Eh... Te cuadró bien las espaldas... Hoy te puso... Los músculos en su sitio, ¿no? Sí, no... Muy bien... Me gustó... Y si... Quedó bonito y quedó bien... Por... Por la gente que le gustara... Mejor... Me llevo... Aunque caiga o tire... Que si es bonito... Que queda bien... La verdad que fue muy bonita... Muy espectacular... Y lo dijimos además... En la retransmisión... Oye, Tino... Que nada... Que te dejamos... Que te vayas a la ducha... Que mucha felicidad... Y a seguir en esa línea... Que la afición la agradece... Pues nada... Pues muchas gracias... Y... Hasta la próxima... Gracias a ustedes y a todos... Vale... Estas son las palabras del bueno de Tino... Que lo dejamos ya que se vaya... A la... A la ducha... Ay, chiceme pa' acá compañero... No se me echen fuera del plan... Lo que después me echen la bronca a mí... Eh... Nito... Hoy... Una lucha al final... Bonita... Sí, hombre... Yo creo que vimos una lucha muy bonita... Al final... Eh... Date cuenta que hubieron cinco separadas nada más... Donde un José Manuel de León... Le faltó... A Marcos... Le faltó... La... La eso de Marcos... Ya que el Mazorratas también le faltó a Raúl... Y demás... Pero... El... El Rosario lo ve ya más en ver en Marcos... Que es el segundo hombre prácticamente... Que tiene el Rosario... Y bueno... En líneas generales... Yo creo que vimos un bonito espectáculo... ¿Te gustó la lucha del Pancho? Sí, la lucha bien... Lo que acaba de decir Nito... La lucha bien... Lo que pasa es que... Bueno... Que... Que se le hace muy cuesta arriba... Al panceta... Con el Mazorratas... Lo que veníamos comentando... Que el Mazorratas tiene un equipo completo... Es un equipo que ahora mismo es ganador... Es un equipo que... Que... Ahí lo siente celebrando... Es un equipo que está en Arce... Un equipo que cuando tú ganas... Ya... Ya... Ya te salen todo bien... Quizás... Eso le está faltando al Rosario... Que claro... Luchas, pierdes... Pues... Quieres o no... Pues... También te vas hundiendo un poco... ¿No? Yo creo que... Le hacía mucha falta hoy... El segundo hombre de él... De... Del panceta... Y... Pero bueno... Esto es así... Y... La lucha bien... El panceta llegó donde tenía que llegar... Pegó con un puntal C... Y... De la misma... De la misma categoría que él... Eh... Lucha, lucha... Unas dos luchas muy bonitas... Sobre todo la del panceta... Fue una lucha que yo hacía... Años, años... Que no la veía... Además de la forma que lo tiró... Y ya digo... Yo creo que... La lucha... Bien, bien... Bueno Pancho... Solo me resta decirte que... Suerte para mañana... Ante la antigua... Y que... Y que bueno... Que disfruten de... En la vega de Tetí... Mañana de esa lucha... Tetí... Tetí en antigua... Sí, bueno... Vamos a ver si... Tenemos la suerte de... De sacar algo positivo... En antigua... Para... Como mínimo... Clasificarnos... Los... Los segundos... Los segundos es lo que... Ya vamos buscando... Porque el primero... Hombre... Aquí no hay nada dicho todavía... Porque todavía nos queda... La segunda con el Mazorata... Pero perdimos por una diferencia... Bastante amplia... Abajo del Mazorata... Cuando no lo vino Carlos... Entonces... Ya digo... El primero prácticamente... Está hecho... Vamos a intentar... De buscar el segundo... A ver si... Semos capaces de... De repetir lo que... Lo que hicimos en la copa... Y quizás... Si podemos... Un poco mejor... Hombre... Lo mejor que le puede pasar al Mazorata... Mañana es que empaten ustedes dos... Porque si empata... Ya si son primero... Prácticamente primero... Porque... Le ganó... Prácticamente... Prácticamente... Pero si yo... Prácticamente... Quedan dos luchas... Dos luchas importantes... El empata... Y si se va... Son dos puntos menos... Si claro... El Mazorata al empate... Le va... El Mazorata al empate... Le va... El empate nuestro... El empate nuestro de mañana... Le va muy bien al Mazorata... Pues ya prácticamente... Está clasificado... Que... Pero bueno... Ya digo... Esto es así... Hasta el final hay señas... Y vamos a intentar... De quedar lo más alto posible... Sí señor... Así es... Pues nada... Después de los comentarios... De mis amigos... De Pancho de la Cruz y de Nito... A mí solamente me resta decir... Como digo siempre... Como un amigo mío decía... De lo visto esta noche... Saquen ustedes... Sus propias conclusiones... Buenas noches... Desde Tiempo de Brega... En Puerto Rosario... Y hasta otro día... En el rito de nobleza... En el juego de valor... Donde no siempre la fortaleza... Es el recurso del que ganó... Hombre noble del terrero...